¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Por él! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Ah, por él! ¡Ah, por él! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Ey! ¡Acá! ¡Mierda! ¡Ah, qué madre! ¡Cabrón! ¡Ah, qué madre! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Vayan por... ¡No dejes que se enterrado! ¡No dejes que se acuerde! ¡No dejes que se acuerde! ¡Sacqué! ¡Vaya, no dejes que se acerde! ¡Yaaaaaah! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Correda! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Este arreca es la noche! ¡Ah! ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡Lord Suttler! ¡Where's everyone going? ¡Bingo! ¡Ah! ¡No! 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 Gracias por ver el video.